Ya estamos a miércoles y en este día abrimos el corazón a esta palabra de Jesús en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 21 del versículo 10 al 19. Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida, se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá grandes terremotos, pestes y hambre en muchas partes, se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán entre reyes y gobernadores a causa de mi nombre y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Si uno lee el texto fundamentalistamente, uno podría pensar, sí, esto que dice Jesús está cumpliendo ahora porque vivimos pandemia, porque vivimos guerra, porque hay nación contra nación, porque hay fenómenos que son aterradores, porque vivimos huracanes, terremoto. Y podríamos nosotros interpretar y decir, sí, esto está pasando ahora y entonces viene el fin del mundo. Como hay veces que surgen estos como profetas apocalípticos que a veces nos van seduciendo y nos van engañando. Es cierto que un día vendrá el fin de la historia. Es verdad que un día el Señor transformará todo. Pero cada día es un día en el cual está el Señor viniendo. Y lo importante es la constancia, lo que decía al final el Evangelio. Cuando Jesús les anuncia esto a los discípulos, era para animarlos a que no decayeran, a que no flaquearan. Porque si había algo que los hacía flaquear en la fe, era el temor a ese futuro incierto. Pero es también ese temor el que a veces viene a apoderarse nuestro corazón. Ese temor de lo que va a pasar mañana, ese temor de lo que va a ocurrir en un año más, ese temor de lo que va a ocurrir en una década más, en un siglo más. Y de hecho hay veces que se hacen cálculos, en tantos años esto va a pasar en el mundo, en tantos años. Sí, puede que sea y puede que no sea. Lo importante no es eso que va a pasar mañana, sino lo que está pasando hoy. Lo que está ocurriendo hoy en nuestra vida, cómo estoy viviendo hoy día la fe, cómo hoy día me tengo que levantar y tengo que poner lo mejor de mí, cómo hoy día tengo que dar la cara a las batallas que me tocan, cómo hoy día tengo que resolver los problemas que vienen y que a veces no los esperaba y que los tengo que enfrentar hoy. Cómo hoy día tengo que ser constante, cómo no tengo que tener miedo a vivir la fe, aunque a veces sea adverso, aunque a veces me encuentre con personas que me digan de qué te sirve creer. Y a esto Jesús hoy día nos anima y nos va advirtiendo que si el temor se apodera de nuestro corazón, claro, no vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer y cuando el temor se apodera, a veces tendemos a dejar de ser constante, a veces queremos dejar de lado las tareas que estábamos realizando o a veces nos puede invadir ese susto, esa pena y pensar que no vale la pena seguir dando lo mejor. El Evangelio hoy día es una llamada a confiar, a confiar en el Señor. Jesús viene, ni un cabello de su cabeza caerá, dice Jesús, sino que por la constancia salvarán sus vidas. Que eso sea lo que nos anime hoy, ser perseverantes en el amor, ser perseverantes en la fe, ser constantes en nuestra vida cristiana, en nuestra vida creyente. Que Jesús nos anime y que la Virgen Santa, ella desde el cielo, interceda por nosotros, ya que en este mes de María, ella se alza como signo también de esperanza, como mujer que nos muestra siempre a Jesús y nos dice siempre que hagamos lo que Él nos diga. Feliz miércoles y que el Señor les acompañe. Feliz miércoles.